Canales digitales Canales digitales es un concepto que todas las empresas de todos los tamaños deben abordar, incluso los negocios considerados offline o físicos. Los canales digitales se aplican en todas las áreas del contexto de la organización, no necesariamente solamente en la gestión comercial, entre otras en la comunicación, flujo de información que se produce en el entorno del negocio y entre los trabajadores o colaboradores o desarrollo de proyectos. En relación al área comercial y las ventas, los canales digitales permiten a los clientes conocer en detalle productos y servicios, no solo con gran exactitud a través de descripciones, imágenes y otros atributos, sino con gran rapidez y al mismo tiempo verificar opiniones de otros consumidores por esos mismos canales. Los canales digitales permiten comunicar mensajes positivos proyectando el negocio tal como se desea y a un segmento amplio pero también seleccionado. La palabra canal sugiere conducto, o sea, el conducto por el cual se encausa una acción, una compra, una visita, etc., de acuerdo a los objetivos que tengamos. Y digital es el mundo inmerso en lo que la mayoría de los ciudadanos del mundo nos encontramos, en entornos y dispositivos electrónicos, de comunicaciones, de información y todo lo que es dispositivos hiperconectados. Los canales tienen tanta aplicabilidad y están dadas según los límites de la creatividad. Las formas, los mensajes, grandes ecosistemas de la información y la publicidad están al alcance de lo que es un clic. Herramientas y utilidades. Para la comunicación y proyección comercial, pues sea efectiva, es importante que el negocio tenga presencia en las principales tendencias de comportamientos sociales y de consumo. En el caso del entorno digital, pues existen varias opciones donde se puede establecer la presencia de la marca. La primera puede ser en redes sociales, lo que es Meta Business, la empresa, la marca de Facebook, Instagram, la más grande en redes sociales. La naturaleza digital, pues tiene un contexto global, es decir, el alcance y presencia en el mundo digital, pues está disponible en cualquier país, en cualquier momento. Partes de las características de las redes sociales, entre otras, pues son que son semiestructuradas, las redes sociales son semiestructuradas, es decir, no existe una organización formal y se hace compleja la filtración u organización estructural de datos exacta, ¿cierto? Son plataformas horizontales, lo que significa que entre los usuarios no hay una orden de mando sobre otros. La responsabilidad es la misma, bueno, en algunos casos las opciones se pueden ampliar cuando son usuarios pagos. Entornos abiertos, es una red de usuarios que entran y sale a su voluntad, así pues como los contenidos y publicaciones. Obviamente hay redes sociales también privadas, como de organizaciones, empresas, universidades, pues que no están a voluntad, pero en general las redes sociales son las que nosotros nos reverimos, sí lo son. Característica informal, al ser abierto y poco estructurado, cuenta con un sinnúmero de publicaciones que no están sobre bases formales y de rigurosidad fidedigna. Algunas herramientas, pues, como las podemos observar acá, pueden ser lo que es la de Facebook, la de la empresa Meta. Facebook es la red social principal de esta empresa, tiene varias herramientas nativas disponibles para los negocios, cada una tiene sus métodos, formas y técnicas para aplicar. No se trata de estar en todo, porque hay muchísimas herramientas, pero sí se trata de seleccionar el canal y las herramientas para usarlas bien. Hay tantas redes sociales y cada una tiene tantas herramientas que abarcarlas todas podría ser demasiado complejo. Cada una tiene sus especificidades que podrían ser muy técnicas, complejas, y pues vamos a presentar algunas principales que somos de Facebook. Entre ellas está Facebook Marketplace, donde es un espacio que se puede comprar y vender artículos con personas, pues, de comunidades y grupos conformados. Otra es las páginas de Facebook para las empresas. La función de las páginas es ayudar a empresas, organizaciones y marcas, pues, compartir sus historias, conectar las personas. Al igual que los perfiles, las páginas se pueden personalizar con historias, eventos y muchas cosas más. Otra parte es lo que es relativamente nuevo, lo que es el Facebook Reels. Todo lo que viene, pues, con TikTok o también incluido en Instagram, que básicamente es una forma de publicar videos cortos con gran contenido, de entretenimiento principalmente. Es eficiente para darse a conocer de manera práctica a nuevas audiencias y formar parte de momentos culturales en Facebook o en redes sociales en general. Presenta varias opciones, tales como efectos, usar un audio, una música, usar audios propios, originales, inclusive, pues, permite publicar esos audios. Publique tan temprimitamente como publicar esos audios. Meta Business es un conjunto de herramientas interconectadas, pues, para mejorar la productividad y gestión del negocio en las principales redes sociales. Actualmente, pues, administra actividades y publicaciones con mejores opciones de métricas, segmentación en Facebook, Messenger e Instagram. Seguramente en un futuro se integrarán otros ambientes de meta, como WhatsApp, Oculus, que es el metaverso, y, bueno, otras opciones, pues, que vayan a ir surgiendo con el tiempo. Meta a través de Facebook es toda una academia de marketing y proyección del negocio. Es un ecosistema donde todos quieren estar allí y parte, pues, del éxito de muchas empresas es que emplean muy bien y estudian muy bien los recursos que tiene Facebook, o en este caso la empresa Meta, disponible. Se llama Google Business, anteriormente My Business, ¿cierto? Google My Business. Ya cambio de nombre por Business Profile. Es una herramienta de búsqueda. Es muy importante. En el buscador de Google, que es otro gigante de la Internet, se realizan unos 3.8 millones de búsquedas por minuto. Eso quiere decir que millones de personas buscan tiendas, centros comerciales, productos, restaurantes, etc. En pocas palabras, miles de personas buscan negocios, ¿sí? Y miles de estas búsquedas, pues, se hacen en la zona de influencia, donde vas a hacer tu negocio online. Entonces, pues, es un conjunto de herramientas enfocadas a la presencia del negocio en Internet. Consta básicamente de la integración de las herramientas de productividad, pero principalmente de presencia digital e indexación en el motor de búsqueda de manera adecuada. Pues, allí, entre otras configuraciones, se establecen descripciones de la empresa, datos de contacto, sitio web, fotos, ubicación, horario, pues, cuando a qué hora cierra, a qué hora se abre, la opinión de los usuarios, etc. Aquí podemos ver cómo cuando nosotros hacemos una búsqueda, pues, nos encuentras. Es decir, el objetivo principal es que los clientes o usuarios puedan encontrar tu empresa y que satisfacen sus necesidades de búsqueda. Es decir, si buscan la palabra clave del nombre de un negocio, que este aparezca en el recuadro con la información relevante. Las empresas más relevantes que ganan este posicionamiento son las empresas que logran posicionarse y aparecer, al menos, en la primera página de búsqueda. Cuando los usuarios emplean palabras claves comerciales sin mencionar el nombre del negocio, pues, estos serían los más exitosos. Entonces, acá tenemos, pues, un ejemplo del SENA, donde aparece, si digitamos SENA o Servicio Nacional de Aprendizaje, pues, va a aparecer toda la información del negocio. ¿Ventajas de Google Business Profile? Pues, básicamente, es importante mencionar que la marca es todo un ecosistema digital, al igual que otras grandes compañías como Microsoft, pues, cuenta con múltiples herramientas de productividad que abarcan todo tipo de empresas, desde las pequeñitas hasta las grandes corporaciones. Cuando las empresas van creciendo, también su administración se hace compleja. Entonces, emplear, pues, compañías como esta, o un ecosistema como esta, puede ser una ayuda grande para mejorar control, mediciones, flujos de procesos, comunicaciones y toda la productividad corporativa. Estar en Google Business, pues, básicamente, gestiona la información, los datos de quienes somos, descripción, redes sociales, web, fotos, etc. También es interesante para interactuar con los clientes. Hay otro tema que se llama el momento cero de la verdad para las compras que hay que gestionar, que es una retroalimentación con el momento dos. Y la parte de mejorar la presencia digital es fundamental.